Música Se me gusten, se me guatan, te quiero besar Tú haces que me sienta acalorada Tengo ganas de chillar Tú haces que me sienta desquiciada Tengo hangos, me guatan, te quiero besar Me publico en bandera La cabeza me da vueltas, me dejo llevar Es un poco de mareo y aceleración Ventes de colores, voy por la explosión Antes que me sienta acalorada Tengo ganas de chillar Tú haces que me sienta desquiciada Y no me puedo quedar Nunca soñé que podrías sentir Amar ti cuando estás junto a mí Estoy muy gorda, no nos puedo parar Solo quiero volver a empezar Tú haces que me sienta acalorada Tengo ganas de chillar Tú haces que me sienta desquiciada Tengo ganas de chillar Tengo ganas de chillar Tengo ganas de chillar Gracias por ver el video.